Muy buenas tardes, mi nombre es Lázaro Martínez, he venido haciendo emprendimiento desde 1995 con algunos negocios en tiendas de ropa, algunas fincas agropecuarias, lecheras y desde hace, desde 2006 he venido emprendiendo un nuevo negocio que se llama Lina Di Martini. ¿Qué es Lina Di Martini? Lina Di Martini es una empresa que busca a través de una asesoría de imagen y un vestuario adecuado darle reconocimiento a la mujer actual, a la mujer de la vida moderna y apuntamos a un nicho de mercado que está entre los 15 y los 60 años y apuntándole a un extracto alto o medio, medio alto. ¿Con qué tratamos de buscar con la asesoría de imagen y un vestuario adecuado? Que la mujer adquiera reconocimiento, una identidad y una autoestima. Que no suceda, por ejemplo, lo que vemos en la diapositiva donde hay tres mujeres, tres modelos de la farándula en un mismo escenario y con vestidos prácticamente idénticos. Entonces eso es lo que tratamos de evitar y ofrecerle a la cliente una nueva, una identidad propia. ¿Qué objetivos tiene Lina Di Martini para corto, mediano y largo plazo? El objetivo que nos fijamos para el 2014 es adquirir 100 clientes ubicando una tienda en la ciudad de Medellín y ampliando nuestra línea de accesorios, calzados y también con la implementación de una plataforma virtual. Para el 2015 y el 2016, entre los dos años, vamos a aspirar a tener unos 200 o 300 clientes y tener una tienda, además de la de Medellín, una de Bogotá y en otra ciudad, ya sea Cartagena, Cali o cualquier otra. A los 10 años Lina Di Martini tiene que ser una cadena de tiendas de vestuario y asesoría de imagen con una buena proyección representativa en el país y con una buena proyección en el exterior. ¿Qué tenemos? Lina Di Martini tiene en estos momentos unos 200 millones de pesos en patrimonio representados en unos locales, en un inventario y necesitamos para lograr ese objetivo a mediano plazo, pues vamos a necesitar un local ubicado acá en la ciudad de Medellín y unos insumos más o menos para hacer unos 300 looks. Contamos con una diseñadora y asesora de imagen, necesitamos montar la plataforma virtual para adquirir mayor número de clientes, conseguir una asesora de imagen que nos colabore en este trabajo, asesoras en ventas, tenemos una asesora en ventas, también tenemos unos convenios con algunos talleres de confección pero no creemos que son suficientes y lo suficientemente capacitados por eso necesitamos ampliar ese perfil y mejorarlo. Tenemos unos proveedores con accesos a créditos, pero también nos vemos en la necesidad de diversificar, diversificar la oferta. Tenemos algunos contactos en medios a través de un artista reconocido de Areli Senao que nos ha colaborado bastante en abrirnos puertas a través de los medios de comunicación. Tenemos algunos vínculos también importantes con tejido de oro y necesitamos también hacer publicidad, relaciones públicas que es muy importante en este tipo de estratos altos. Tenemos 18 años de experiencia en emprendimiento y 4 en diseño de modas, pero a pesar de eso nos vemos con una urgente necesidad de acceder a una capacitación y una asesoría. Y además necesitamos acceder a una financiación de 153 millones de pesos que van a servir como de colchón para financiar, para financiamiento durante estos 6 meses que les voy a contar que vamos a hacer. Dentro de la estructura de costos tenemos un arriendo y una administración, un arriendo de un local que va entre los 5 y 6 millones de pesos, publicidad y medios, 2 o 3 millones de pesos, servicios que van entre 500 mil y 700 mil pesos, un pago de nómina entre 1 millón y medio y 2 millones de pesos y relaciones públicas que son bien importantes para acceder a este tipo de clientes que van reflejados entre 1.6 y 2 millones de pesos mensuales. Eso entre los costos fijos. Y van unos costos variables. Estos costos variables hacemos el ejercicio con una blusa y un pantalón. En el mercado donde le apuntamos nosotros, este tipo de extractos, estamos hablando de una blusa de 400 mil pesos y 280 mil pesos. Necesitamos unos insumos que nos valen, ahí se me borró esa partecita, una confección que vale 40 mil pesos, presentación y empaque, es muy importante dentro de eso, es un 25 mil utilidad de 510 mil, nos valen una utilidad de 510 mil pesos por luz y lo vendemos a 680 mil pesos. Esto dividido nos da unos costos mensuales, costos mensuales de 13 millones de 300, necesitaríamos vender promedio en el mes 27 lux de este valor. Lázaro, usted se está metiendo en un mundo muy complicado. ¿Cuál es el equipo de trabajo suyo? ¿Quiénes integran su equipo de trabajo? ¿Quiénes son? La cabeza, lo fundamental de siempre se llama Lina y Martín, que es mi señora. Usted se mete en un mundo que es difícil, yo más o menos tengo cierta cercanía, porque pues, por ciertas circunstancias, pues conozco esto, es un mundo muy complicado. Y por eso le preguntaba yo, ¿quién es el equipo de trabajo que lo acompaña a usted? Porque lo más difícil es entrar a ese mundo. Usted sabe que entrar a ese mundo requiere muchas relaciones públicas, requiere mucha inversión, requiere mucha visibilidad, requiere mucho reconocimiento para que alguien le dé ese paso primero de comprar. Y eso es toda una estrategia. Y cuando uno ya se mete en costos fijos, ya uno empieza a quedar. Porque usted sabe que los costos fijos se comen en cualquier proyecto, antes de que el mercado responda. Y sobre todo que es un mercado muy competitivo, un mercado donde todo mundo quiere entrar, en Medellín donde sobran las diseñadoras, porque aquí hay más diseñadoras que gente que esté vistiéndose a la moda. Y realmente, cuando uno trata de entrar en esto, mire, tiene que empezar por una estrategia de un taller. Un taller donde uno empiece a hacerse conocer, donde uno empiece a buscar que lleguen los clientes y empezar a hacer sus propuestas de moda. Que las valida el mercado, sabe que alguien se pone una prenda de uno y eso tiene que entrar en un universo donde la gente lo acepta, lo reconoce o lo rechaza o cualquier cosa de eso puede ocurrir.